¿Qué es lo que provoca en este caso que un perro esté amarrado? Nosotros en el segundo nivel, sobre todo para sacar la orden ladra, les pedimos que amarren al perro. Porque al perro estar amarrado y ver movimiento por afuera, cuando el dueño le está llamando, le causa frustración. Entonces, la forma de comunicarse del perro es mediante ladrido. Entonces, ahí nosotros les pedimos a los guías que amarren al perro, le provoquen al perro para causarle esa frustración y que el perro se comunique. O sea, como que diga, oye, ¿qué estás haciendo? No te vayas. Entonces, de alguna forma, provocar esa frustración en el perro para que ladre. Y cuando ladra, se le premia. Dice, muy bien mi perro ladra, muy bien mi perro ladra. Y ahí se va sacando el ladrido. Entonces, al tener nosotros un perro amarrado, le causamos frustración. ¿En qué casos teníamos antes los perros amarrados? Porque queríamos que el perro sea una fiera. Cuando tenemos perros que son para cuidar, que antes se usaba mucho, cuidar la propiedad, procuraban tenerle al perro amarrado para que vea lo que pasa a su alrededor, pero él no pueda llegar. Entonces, obviamente esa frustración le provocaba ansiedad, en unos casos le provocaba agresividad. Entonces, en el momento menos pensado, cuando ese perro se soltaba, se iba a comer al que se metió a la casa. Entonces, es lo que se buscaba con tenerle al perro amarrado. Tenerle al perro encadenado de por vida, obviamente, es injusto. Pero si es que tiene una función específica, que en este caso, digamos, yo le quiero causar esa frustración, como les expliqué el ejemplo de que el perro queremos que ladre para enseñarle la orden ladra. Que muchos dirán, ay, pero si el perro ya ladra, ¿para qué quiere enseñarle que ladre? Créame que cuando ustedes le enseñan al perro a ladrar a la orden, el perro se calla. Y es lo que les está pasando a muchos, ahora que están pasando en la etapa de trucos del segundo nivel. Perros que pasaban ladrando, que ahora quieren que ladren, no ladran. Se quedan callados. Entonces, muchos perros que ladraban mucho, al aprender la voz de mano, ladra o ladrar al comando, dejan de ladrar, se callan. Entonces, es lo que buscamos nosotros mediante tenerle al perro amarrado, causarle frustración para que ladre. Y antes, como les decía, que el perro esté ansioso, que esté frustrado, que esa frustración se convierta igual en agresividad para que cuando se le suelte, se coma a la persona. Entonces, eso es lo que provoca que un perro esté amarrado.